Estrenó el documental Un Bronco Sin Miedo. Este muestra la manera en que el exalcalde de García hizo frente a la inseguridad que afectó al Estado. Después de un año y medio de grabación con una inversión de 80 mil dólares, finalmente se estrenó el documental Un Bronco Sin Miedo, en la que se narra la vida del exalcalde de García, Jaime Rodríguez. En la proyección se mostraron las acciones en que el Bronco combatió la delincuencia y donde expresó su pensar sobre los actuales políticos. Jaime Rodríguez desmintió que esta película sea parte de una campaña política para la gubernatura de Nuevo León para las elecciones del 2015. Sin embargo, dijo estar interesado en este cargo. El exalcalde de García mencionó que en su momento lanzará su campaña política y mientras tanto, este documental lo mostrará en diversos países. Con imágenes de José Luis Aguilar, Alice Vera, Noticieros Televisa.